La inspiración de nosotros es la computación ubicua y que es que tú puedas estar conectado desde cualquier parte, desde tu celular, si andas en la montaña, el teléfono, el reloj tenga conexión, todo eso que siempre hemos imaginado. El camino ha sido súper largo, llevamos cuatro años intentando, pero lo que nos queda es la convicción de que esto va a salir adelante en algún día. Y hemos tenido muy buenos aciertos y otros fracasos y así ha sido el emprendimiento. La invitación que yo les hago es a seguir adelante y si fracasan, hay que fracasar tres veces para que de ahí viene el éxito, así que hay que seguir y seguir nada más y que no se acabe la energía. ¡Gracias!